La idea de esta exposición es un poco hacer una retrospectiva de la obra de Jaume Prensa pero a través de un tema muy concreto que es la influencia de la literatura en su obra. Poesía del silencio intenta invitar al espectador a reencontrarse con su silencio. Es decir, estamos viviendo un momento yo creo que de mucho ruido de información y el silencio se ha vuelto imprescindible para escuchar de nuevo la vibración de nuestros pensamientos. Es un poco la letra como objeto escultórico. Vemos un montón de esculturas aquí que están realizadas con letras con letras que lo van uniendo distintos alfabetos y forman distintas formas. Pueden ser figuras humanas pueden ser tótems pueden ser gongs pueden ser cortinas pero la letra siempre está presente en la obra de Jaume Prensa y es lo que queríamos un poco manifestar en esta exposición. Hemos intentado buscar en estos 40 años de trabajo obras relacionadas con el texto con la palabra con los alfabetos que ha sido una constante en mi obra en paralelo con los retratos y las caras y yo creo que esto le da una enorme riqueza y diversidad a la exposición. Yo creo que es una exposición muy equilibrada que va hacia el Jaume más conocido pero también aporta una nueva visión sobre Jaume Prensa una obra, como decía, mucho más de pequeño formato pero de mucha, mucha fuerza y con mucha carga literaria detrás. Aquí va a encontrar el otro lado de mi trabajo que es el de texto pero sobre todo mostrado con una enorme diversidad de materias de formas, de procedimientos de situaciones, de formas de instalar. Yo creo que es una exposición muy sugerente porque abraza prácticamente todo lo que he hecho en estos últimos 40 años.